Se planteó el tema de careo, careo entre Laudelina y Benítez, obviamente parejas, y claramente uno dice, ¿qué es un careo? ¿Qué puede salir de un careo delante de la justicia? Y para eso se lo preguntamos a la doctora Chirivín y la tenemos en línea. Mónica, ¿cómo te va? Nahuel Suárez, Diego, equipo, te saludan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ustedes saben que un careo es cuando entre dos imputados hay diferentes y fuertes discrepancias en sus dichos. Que este no es el caso. Laudelina no ha sido taxativa en sus dichos, ella no dijo directamente, simplemente dijo, para mí estaba Benítez Ramírez y Villapi. Cosa que no es mentira. ¿Quiénes se quedaron con los chicos? ¿Quiénes tenían a la vista el nene? Benítez, Ramírez y la señora. Pero Mónica, ¿no dijo textuales palabras? ¿Se lo llevó Benítez? No. Ah, no dice eso. Le preguntaron y ella siempre dijo en verbos potenciales. No existe tal discrepancia como para llevar adelante un careo. Esto no es lógico, es perder el tiempo, es un artilugio procesal que le quita celeridad al proceso. No es transparente esto. Porque ya laudelina fue clara y dijo lo que sabía. ¿Qué más quieren que le diga? Si esto al abogado del señor Benítez le resulta molesto o quiere aclararlo, pues lo tiene que aclarar su defendido. Igual llama la atención que marido y mujer tengan abogados distintos, ¿no? Y bueno, pero también hay que pensar que él fue detenido primero, que ellos, apareció ese Codazzi, el doctor ese, diciendo que había, de una forma u otra, ella se siente que está detenida por culpa de Codazzi, por culpa del marido que se fue a Naranjo de la otra punta, eso es lo que dice ella. Y no quiere, no quiere más. Realmente está cansada que se diga que miente, que miente. Pero nadie dice realmente por qué sucedió esto, que es gravísimo, es gravísimo lo que pasó. Entonces una persona que fue incitada a mentir, se encuentra en una situación terrible, encima el marido se va al Naranjo de la otra punta, desaparece el chico y ahora se enoja porque ella dice eso. No, lo que dice es verdad y bueno, es lo que recibe. Mónica, te quiere preguntar, te quiere preguntar Lucía algo. Mónica, tengo entendido que ustedes se negaron a ese careo con Benítez porque expondrían de esa manera a la Udelina a una situación violenta. Si no me equivoco, esas fueron sus palabras. Sí, la escucho. En realidad es así porque ella no quiere, no quiere, no quiere verlo, no quiere hablar con él, no quiere ni nada. Hay que entender la situación de esta mujer. Ella está desesperada porque piensa que su hijo, que su sobrino va a aparecer con vida, está desesperada por su niño de seis años, está enojada porque dice que tenía que irse el otro al Naranjal de la otra punta. No quiere discutir, no quiere más ya. Sin duda, sin duda. Mónica, yo te hago una consulta. ¿Quién le pagó los 50 mil pesos a la Udelina? Porque me quedó la duda ahora. ¿Quién fue el que le dio la plata a la Udelina? Codazzi. Codazzi. Delante de la otra nena, la hija Macarena. De Macarena. Bien, ahí tenía la duda esa de decir a Pellegrini o Codazzi. ¿Lo dice en la declaración la Udelina? ¿Que Codazzi le entrega la plata? Por supuesto, sí. Y también dice dónde está la plata y cómo se va a su lugar. ¿Lo menciona Pellegrini al senador, ya que estábamos hablando de eso? No recordaba el nombre en su momento. No. No lo menciona. ¿Cuánta gente iba en todo el traslado? ¿Son estos tres o cuatro que nombraron o hay más personas? Entiendo que iba cada uno de ellos con un chofer. Cuatro personas en total. Tres varones y bueno, ella. ¿Cuántos autos eran? Después quedaban las dos mujeres con estos dos señores, ¿no? Y ustedes habrían una... El abogado y el señor político. Te pregunto, ¿hicieron una denuncia? O sea, por extorsión, por amenaza, independientemente de la causa... La defensa da esos actos porque realmente es un acto viciado por donde se lo mire. No puede ser la base de su detención. Es algo aberrante. Y más allá de lo que la defensa puede plantear por la Udelina, lo lógico también es la denuncia que ha hecho la Fundación Alameda. Sí, sí, hay varias. Pero por eso quería... Entiendo que hay una denuncia y hay una causa que hay que impulsarla. Pero quería preguntarte esto porque hizo... ¿Está planteada la denuncia penal por el pago de esos 50 mil pesos? Entiendo que sí. No, le pasa con entiendo... Porque lo que yo digo es, si la denuncia... Es que no la he hecho yo, yo he planteado la nulidad, la denuncia la ha efectuado, la querella la ha efectuado la Fundación Alameda... Ah, bueno, entonces está la denuncia. Está hecha, bueno. ¿Cómo es que...? Porque acá me están diciendo, me escribe gente, me dicen... Está Ibarra también, que era el chofer de Pellegrini. No es una... Esas identificaciones las ha hecho la querella con la hija de la Udelina. Ustedes recuerden que la Udelina está en Ezeiza y la chica está en... ¿Por qué la justicia no le da curso a estas denuncias y llama como mínimo a declarar a las personas que se están nombrando? Y es muy lamentable decirlo, yo no tengo respuesta. Quiero... Que tienen los fiscales o sus señorías eran muy importantes, pero esto es lamentable, pero tiempo que pasa prueba que se diluye. Ya Codazzi no tiene encima el celular con que la filmó, ya no tiene nada. Y el otro señor tampoco. Entiendo que por ahí, con las camionetas, el auto que utilizó, por ahí se puede llegar a detectar los lugares donde estuvieron. Y esto que dice la ministra Bullrich, que le parece aberrante o le parece fuera de lugar, el tema de involucrar a la política. A vos que hablaste con la Udelina y te dio nombre, te dio el rol de Codazzi concretamente. ¿Te parece que hay que ir atrás de la pista política o no? Ella no sabía los cargos ni el nombre específico. Después salió a la luz todo. Pero acá no se puede negar esto. Por más que le moleste al gobierno, existe. Y lamentablemente estos son los que cometieron este delito. La responsabilidad sobre ellos la tendrán estos señores que no responden. Y ¿sabés qué, Mónica? Me quedó una duda que me hizo entrar en duda Diego hoy. Maciel, en la causa federal, ya en la justicia federal, ¿está como encubridor o está dentro de la desaparición? ¿Cómo lo tienen? No, había acabado con encubrimiento, pero la carátula de él es la desaparición de un menor de 10 años y demás. Acá el tema con Maciel y hay muchos imputados, ¿no? Estos que son, como yo digo, hábiles, declarantes. Estas personas descargan siempre al lado de Lina. Vamos sobre el lado de Lina. Acá nadie se hace cargo de nada. Acá son todos buenos. Acá le tenemos que pedir perdón por traerlos a declarar. Esto es un espanto. Y decir que es un estado colaborador, y no, eso es un poco serio. Hay un instituto que es muy claro, que es la ley del arrepentido, que no creo que se hayan acogido a este instituto, porque de ser así se implementa de otra manera, con un acuerdo, y tiene que dar datos certeros y se tiene que arribar a un buen fin, que no es el caso. ¿Por qué crees, Mónica, que Maciel apunta de forma tan directa y ha pedido la detención de la Udelina desde el primer día, según su declaración? Hay que defenderse como pueda, y como siempre digo, no hay mejor ataque para una defensa, ¿no? El problema aquí es que él va siempre a la parte más vulnerable. ¿Por qué a la Udelina? Porque fue la primera que dijo que había hecho Maciel. Ahora, si Maciel fuera más claro, por ejemplo, con lo del botín, ¿se hicieron las diligencias como corresponden, como policía, Nahuel, vos lo sabés mejor que nadie? ¿Qué se debe hacer cuando se encuentra algo? ¿Qué diligencias? ¿Se hicieron? ¿Se dejó constancia? ¿Por qué se adulteró el libro de guardia? ¿Por qué le molesta lo que dice la Udelina? ¿Por qué lo implicó? Por eso se quiere sacar toda su suciedad con la Udelina, con la más vulnerable. ¿Por qué no dice la verdad y para arriba como corresponde? Y se hace cargo de sus problemas, ¿no? Porque si como funcionario público cometió un delito, ¿cómo es? Las diligencias que son pésimas. No sé si le hizo caso al fiscal, si le informó o no le informó. Quiero pensar que lo hizo correctamente. Pero si no fue así, la intención fue deficiente. Sin duda. ¿La Udelina tiene alguna verdad más para contar? No tiene más. No tiene más. ¿Qué piensa ella? Lamentablemente no tiene más. ¿Qué piensa ella? ¿Qué piensa ella? ¿Cuál fue el final de Loan? Hasta lo que sepa ella. No, ella está esperanzada que el chico va a aparecer con vida. Esa es su esperanza. Y bueno, llora mucho. Y en realidad está muy preocupada. Está mal. Ajena a sus hijos. A veces tiene comunicaciones con los chicos. Pero bueno, está muy preocupada. Lógicamente está desesperada en que aparezca el nene con vida y esto se aclare. Eso es lo que ella espera. Mónica, eso es lo que esperamos. Eso es lo que estamos esperando todos. Es que aparezca y aparezca con vida como se lo llevaron. Gracias, Mónica. Estamos en contacto. Gracias a ustedes.